hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión un vídeo relacionado con transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de transformers new age toys y y bueno que como sabemos es precisamente devastador de generación 1 y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno bueno acá podemos ver acá podemos ver precisamente al gestalt heptus que como sabemos es devastador y bueno vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno y acá podemos ver el modo robot de scraper pasamos a la siguiente imagen y acá podemos ver el modo robot de mix master bueno acá podemos ver precisamente a hook bueno acá podemos ver precisamente a bombcrasher bueno acá podemos ver a scavenger acá podemos ver a long hole bueno y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós camifuera chao